¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Birma Markelli desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica y estas son las noticias más importantes en este martes. Comenzamos. Una red de extorsionistas que operaba en los departamentos de San Miguel, Morazán y La Unión fue desarticulada a la madrugada de este martes 28 de julio. Un total de ocho integrantes de pandillas fueron capturados y seis más intimados en diferentes penales, entre ellos el considerado cabecilla de los tres grupos terroristas, identificado como Carlos Zavala Guevara. Según las autoridades, Zavala es de interés y estaba siendo investigado por el Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos. Los detenidos son señalados por 14 casos de extorsión y homicidio agravado, tráfico ilícito, entre otros. La audiencia contra el exministro de Defensa y Seguridad, David Muguiapayez, empezó este martes. Al exfuncionario se le acusa de los delitos de agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes en el denominado caso Tregua, en el que se investiga a los funcionarios que pactaron con pandillas a cambio de una reducción de los homicidios en 2012. De acuerdo a la Fiscalía General de la República, mañana se dará a conocer si Muguiapayez enfrentará el proceso ilegal en libertad o en una cárcel. Alejandro Zelaya, quien desde junio del 2019 era viceministro de Ingresos, fue juramentado este martes como el nuevo ministro de Hacienda, en lugar de Nelson Fuentes, de quien extraoficialmente se conoció su renuncia, según fuentes de casa presidencial. El cambio en la cabeza de Hacienda se da ahora después de que se increpara fuentes por un cambio ilegal en el presupuesto del Ministerio de Agricultura que se realizó sin aprobación de la Asamblea Legislativa. Los diputados advirtieron que podría llevar el caso a la Fiscalía General de la República. Y el gobierno realizó por segundo día consecutivo pruebas PCR para detectar coronavirus en cabinas móviles ubicadas en la Plaza Divino Salvador del Mundo, en San Salvador. Desde el lunes, cientos de personas han llegado al Salvador del Mundo para hacerse una prueba. Muchos de ellos son personal de salud que no han tenido acceso a una prueba de otra manera. La Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia aseguró que en ese lugar serán tomados 300 tests clínicos. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Nos vemos mañana con más información, como siempre. Hasta luego. Noticias LPG.